por la revocación de mandato, un análisis simplista como lo están haciendo ahora los medios tradicionales, los ideólogos chatarra de derecha, es no entender lo que está en juego, es no entender que el PRI, no el PAN, mira, no el PAN, ni el PRD, que el PRD prácticamente ya está muerto, es que no entender que el PRI se está jugando su futuro metido en la agenda de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos Walter. Mira, el PRI y los viejos comunicadores y los intelectuales orgánicos, que estuvieron siempre al servicio del PRAN y del PRI, bajo generosos moches o dádivas, se han metido en un juego de personas perversas y malas, haciéndole creer al PRI que todo está bien, que van a ganar las elecciones próximas, que ellos son los poderosos, que se van a salvar. Cuando mira cada elección, cada año que pasa desde 2000, van hacia atrás como los cangrejos, pero, bueno, atrapado en esa agenda y sin una idea clara de que solo gobierna cuatro estados, todavía, y de que este año podría quedar en dos, Alejandro Moreno, Cárdenas y la cúpula PRI, deben tener en claro que Morena, pese a todas las descalificaciones, pese a todas las diatribas, pese a que esos viejos comunicadores e intelectuales están hablando con el hígado, arranca los procesos electorales 2022, que iniciaron el 3 de abril, y 2023, que habrá también en juego otras gubernaturas, con un piso de 17 millones de electores. No es un techo, mira, es un piso que ningún partido tiene en este momento. Mira, solo hay que recordar a cuántas personas pudieron reclutar Margarita y Felipe para su partido político. No pudieron juntar medio millón de personas para tener un partido, ni con la ayuda que les prestó Genaro García Luna. ¿A cuántas personas pudieron juntar, o pudo juntar Margarita en la más reciente manifestación de la derecha, en el centro de Ciudad de México? ¿500? ¿600? ¡Nada! 17 millones de electores, aun cuando los árbitros electorales, Lorenzo Córdoba Vianelo y Ciro Murayama Rendón, pusieron todo su empeño y usaron los instrumentos a su alcance para descalificar y maniatar a los cuadros más destacados de Morena, y casi logran descarridar la revocación de mandato, no es una fantasía. Son 17 millones. En una campaña real, en un movimiento, Morena debe tener más de 30 millones de electores. Así que, mira, a Moreno Cárdenas, a Lalito, más le vale entender que empresarios como Gustavo de Hoyos y Claudio Oquis González no tienen amigos, sino intereses, y que el PRI, con todos sus personajes, con toda su historia, son artículos desechables, porque los intereses reales del empresariado están con el pan, y van a sobrevivir con el pan. Entonces, si no lo entienden así, mira, el PRI, como lo dijiste, se ha metido en un callejón muy oscuro, lleno de trampas, del que no va a poder salir. Y la primera revisión de eso va a estar en junio, en los procesos electorales que se llevarán a cabo en seis estados. Precisamente...